Como esto también, hablando de la judicatura, hablando de las denuncias, por favor, ¿qué más prueba quieren que tienen que cambiar el discurso? Pregúntese usted, mi querido funcionario, que va a entrar a la función y que le dicen, hermanito, échale la culpa a Correa de todo y ese es el éxito. Si eso quieres que te recuerden, si como funcionario quieres que te recuerden que tu único legado fue echarle la culpa a Correa, ñañito lindo busca otra cosa que hacer. No te amargues, no te dañes, no te perjudiques. Si ese es el ejemplo que quieren dar, no lo hagas. Vea lo que pasa con el señor Murillo, principal del Consejo de la Judicatura. Las declaraciones del señor en esta semana, que lo habíamos publicado, mencionando que no pueden hacer nada porque todos los jueces fueron puestos por Correa. Que no pueden hacer nada porque el banco de elegibles son puestos por Correa. Saltó, pues, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador. Obviamente que iba a saltar. Entonces, ¿quién lo designó a él? Porque parece eso, ¿no? Quien lo haya designado a él, la maravilla, ¿no? Quien lo haya designado. Esta postura negativa hizo que la Asociación de Magistrados salte. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, frente a las declaraciones realizadas por el doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, en el programa Políticamente Correcto, el pasado 21 de agosto, en las cuales señala que el 99.9% de los jueces que hoy funcionan fueron nombrados por el correísmo. Y en Noti Hoy, el pasado 22, replicando en la cuenta de Twitter del consejero, que señalaba los actuales juzgadores fueron nombrados por Paulo Rodríguez sin concurso, solo con una lista hecha. Este tipo de comunicados, el gremio lo rechaza. Yo lo voy a leer acá como para que no se canse la vista de esta situación. Yo voy a continuar con la lectura acá porque rechazan totalmente estas declaraciones. Declaraciones antojadizas, declaraciones sin sustento, declaraciones que hablan mal de él. Yo les decía esta semana, todo va a estar anclado a Correa. Todo, todo porque estuvo 10 años. Y en el relato del rechazo mencionan lo siguiente. Los artículos 176 de la Constitución y 52 del Código Orgánico de la Función Judicial señalan que el ingreso a la función judicial se realizará mediante concurso público de oposición y méritos. Por tanto, quienes actuamos en calidad de jueces, hemos cumplido con dichos procedimientos y posesionados, sin que exista ninguna relación con el gobierno o tendencia política de turno. Es que es así, por ejemplo. Por ejemplo, los que puso Moreno entonces son también el Cuco. Ah, entonces los que van a ponerse o los que ganan concurso en este gobierno son los santos. No, porque se supone que son poderes distintos de un mismo Estado y se supone que hay independencia de funciones. Entonces, todos los que vengan y todos los que se posesionen en el gobierno de lazo, esos son los buenos, esos son los bonitos, ¿verdad? Más o menos así. Sigamos. Ya que conforme con el artículo 168 de la Constitución y 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, los órganos de la función judicial gozan de independencia interna, además de externa, y los jueces estamos sometidos únicamente a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos a la ley. La organización, dice el comunicado, rechaza categóricamente dichas expresiones generalizadas y solicita al doctor Murillo que explique a la ciudadanía qué fundamentos técnicos le sirven de soporte para hacer esta declaración. Pues los nombramientos por ley se presumen legítimos y no han existido ningún tipo de declaratoria o acción lesiva al respecto. Por el contrario, afectan la honra y el buen nombre de jueces, deslegitimando la actividad judicial diaria, generando una percepción equivocada a la ciudadanía y sobre todo afectando la independencia judicial como la institucionalidad del poder judicial. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esto por ser poca cosa de lo que se le puede venir al señor. El gremio le pide explicaciones, ojalá que las dé y lo invitamos al señor Murillo, por favor, ahí está el correo electrónico. Le damos la apertura, si no hay un espacio se lo abrimos, porque creo que es importante, está en el momento para que hable a nuestra comunidad, a todo el país. ¿Por qué las declaraciones? Pero vamos más allá, porque para ellos sinónimo, el correísmo es sinónimo de perjuicio, ¿no? Ese es el sinónimo, que es irreal, que no es cierto. Pero digamos algo que sí es cierto. Funcionarios pésimos, jueces vendidos, fiscales amarrados, con jueces pillos. Hablemos lo que es. Eso es cierto. Perdónenme, señor Murillo, el pillo es pillo por ser pillo, no por ser de alguna tendencia política. ¿Ok? Yo he conocido muchísimos pillos honorables. Sí, señor. Y mucha gente honorable que termina siendo más pillo todavía. Entonces eso no es causal. ¿Ok? Eso no es motivo para hacer este tipo de declaraciones. Por eso es importante que lo explique y ojalá que tome en consideración lo que la asociación está mencionando, porque no puede afectar la honra del resto. Sin embargo, es cierto que hay malos funcionarios en todo lado, en todo lugar. Hay buenos y malos. Están ustedes en la autoridad necesaria. ¿Ok? La autoridad necesaria. Dice acá, justo el 1, el 0,1% de jueces se te hicieron a Glass. Ah, sí, ¿ve? Cierto. Cierto, Julián, Julio César. Yo te decía a ti, Julián Salazar, ¿qué te decía? Julio César. Cierto, no había caído en cuenta, ¿no? Si el 99.9% de los jueces es correísta, ¿por qué no sale Glass? Oye, ya tú lo has dicho, ¿no? Nosotros a veces nos equivocamos. Totalmente cierto. Justamente ese 1%, el 0,1% ha hecho y se ha encargado. Y no es chiste, pero puede ser cierto. Pero aquí para que se desmonte todo este discurso terrible. Si el 99% es correísta, ¿por qué Glass no ha salido de la cárcel? Vea, señor Murillo. Ustedes tienen toda la autoridad para hacer sus investigaciones. Ustedes tienen toda la potestad, porque es un poder independiente, para poder registrar, investigar, analizar y separar, mediante los debidos procesos, a cualquier funcionario que esté en contra o que vaya en contra de los postulados de la institución. Ustedes pueden hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Háganlo. Pero demuestren. ¿Ok? No porque es parte de una tendencia, no porque por mala suerte un juez le dio like a un video de Correa, no porque por mala suerte comentó algo de Correa lo van a votar. Por favor, si seguimos con esa clase de inmadurez, ustedes vamos a ir a lo peor de lo peor de nuestra sociedad. Ustedes tienen el poder y la potestad. Háganlo. Ejecuten. Pero esta declaración y este comunicado es un gran precedente para decirles a ustedes que están equivocados. Basta ya del odio. Basta de centrarse solo en aquello. ¿Ok? Hagan su trabajo. Háganlo bien. Terrible, hermano.